La Comisión Municipal de Educación Social 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 Los consejos ciudadanos de la provincia de Cossicovis, teniendo como resultado hasta el momento nueve obras en la colonia de Santa Rosa, siete obras en la colonia de San José Villa, tres en la colonia de Revolución, cinco en la callesera municipal, una en la unidad y resucitando un insumo, una en la colonia de Copadera, una en la colonia de Milena Zajaco, de los meses, dos obras en el mar de San Antonio, dos obras en la colonia de San Antonio, dos obras en la colonia de San Antonio, San José, una en Rancho San Miguel, una en la dos de marzo, teniendo un total de 95 obras correspondientes a este trimestre, así como el rechazo de las diferentes colonias de Milena Zajaco, se adexa la lista de obras que se manda el director de obras únicas para que se tenga esa información sobre este lado de San Antonio, San Antonio, un gran saludo, 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 Gracias.